Eh, que fue lo que ella se dio, se dio una vaina heavy y después se marió. Eh, que fue lo que ella se dio, se dio una vaina heavy y después se marió. Agarra la garra, la garra, la garra, la garra, la garra, la que se cae. Agarra la garra, la garra, la garra, la garra, la garra, la que se cae. Que ella cedió, 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 que ella cedió. Ella se da que ella casi no sabe de ella, no sabe de ti, no quiere saber de aquella. Se pone mala, más te risa que una estrella, y lo que se bebe a pico de botella. Y no le importa lo que hable, no importa lo que hable, ya no le para. Y no le importa lo que hable, no importa lo que hable, ya no le para. Ella es mala, 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 mala. Ella es mala, 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 mala. Eh, ¿qué fue lo que ella se dio? Se dio una vaina heavy, después se marió. Eh, ¿qué fue lo que ella se dio? Se dio una vaina heavy, después se marió. Agarra la garra, la garra, la garra, la garra, la garra, la que se cae. Y que ella cedió, 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 que ella cedió. Tú estás fea si te enamoraste de esa. Te pones malo y rápido empeña la mesa. No coges cotes, la mensual en la remesa. Y no bebes agua, lo de ella es cerveza. Y no le importa lo que hable, le importa lo que hable. Ya no le para. Y no le importa lo que hable, le importa lo que hable. Ya no le para. Ella es mala, 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 mala. Ella es mala, 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 mala. Es que fue lo que ella cedió. Cedió una vaina heavy y después se marió. Eh, que fue lo que ella se dio, se dio una vaina heavy y después se mareó. Agarra la, agarra la, agarra la, agarra la, agarra la, agarra la que se cae. Agarra la, agarra la, agarra la, agarra la, agarra la, agarra la que se cae. Eh, eh, Gerald, tu favorito que habla. Eh, o la melodía, dime como tú quieras. Eh, si me pego yo te voy a dar un X, Mike. Leo RD, Bling Family Music. La Caberna Music. The D.N. Emiliano Black Elite.